Tus ojos serán dos estrellas Felices en el firmamento Se quedaron viendo tu carro Y el cielo azul abandonaron Y se posaron en ella Para hacerte así más genial Tus ojos no hacen amarte A Venus y Netuno Sus ojos se vuelven locos No los puedo ni mirar Yo siento cuando los ricos Que me voy a desmayar Ay, qué lindos tienes Tus ojos son dos estrellas Tus ojos me vuelven loco Tus ojos como me tienen Tus ojos ¡Epa! Tus ojos serán dos estrellas Felices en el firmamento Se quedaron viendo tu carro Y el cielo azul abandonaron Y se posaron en ella Para hacerte así más belleza Tus ojos no hacen amarte A Venus y Neptuno A Venus y Neptuno Tus ojos me vuelven locos No los puedo ni mirar No los puedo ni mirar Yo siento cuando los ricos Que me voy a desmayar Ay, qué lindos tienes Tus ojos son dos estrellas Tus ojos me vuelven loco Tus ojos me tienen Tus ojos Tus ojos me van a desmayar 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 Tus ojos me van a desmayar